La Secretaría de Protección Civil, Noemi Guzmán Lagunes, dio a conocer detalles del plan invernal que ejecuta la dependencia en estas fechas, mismo que está dividido en los siguientes ejes, programa invernal por frentes fríos, caída de agua-nieve, nevadas y heladas. Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, señaló que la prioridad de la dependencia estatal es atender a más de 337.700 personas que habitan en 39 municipios y 778 localidades arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. A través de este programa se brindan apoyos directos a población vulnerable mediante la distribución de alimentos y cobertores, así como la habilitación de refugios temporales para casos extremos. Están habilitados 1.721. El programa se aplica en los 212 municipios y más de 20.000 localidades para la atención de casi 2 millones de personas vulnerables en todo el Estado. Guzmán Lagunes rindió su informe ante distintas autoridades estatales y federales que se dieron cita en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, donde detalló las acciones más relevantes que ejecutó la dependencia a su cargo durante este año.